¿Qué es el código vidrio? Uno de los que publicaron el caso Arroz Verde, en el cual se basó después la investigación por el caso Sobornos en contra de Rafael Correa, donde el CIES, el ex Servicio Nacional de Inteligencia de la Senaín del Ecuador, hizo un montaje para acusar al expresidente Rafael Correa. ¿Qué es lo que dice este nuevo reportaje del código vidrio? Que existiría un grupo organizado en redes sociales, que estaría coordinado por Rafael Correa, a mí me ponen como segundo o tercero en la lista, y que estaríamos boicoteando y mintiendo y utilizando el miedo por el coronavirus y el manejo del gobierno Lenín Moreno. ¿Quiénes son los mentirosos? El gobierno de Lenín Moreno. ¿Quiénes son los que usan trolls? El gobierno de Lenín Moreno. ¿Quiénes son los que están ocultando los muertos? El gobierno de Lenín Moreno. ¿Quién está utilizando fosas comunes en vez de tener un tratamiento para la gente que ha fallecido por coronavirus? El gobierno de Lenín Moreno. ¿Quién le paga a periodistas para que mientan, para que insulten a distintas zonas del Ecuador? El gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuál es la persona que está escondida hoy día en Galápagos por no enfrentar la crisis sanitaria y económica? El gobierno de Lenín Moreno. ¿Quiénes son los mentirosos? Lenín Moreno y sus periodistas. Este reportaje código vidrio tiene dos objetivos. El primer objetivo es construir una asociación ilícita entre todos los que estamos, según ellos, involucrados en desestabilizar al Ecuador cuando se desestabilizan solos. Y la verdad que el mal manejo sanitario y económico del Ecuador va a llevar a la destrucción de ese país hermano. Y lo segundo, acusarnos de atentar en contra de la seguridad interior del Estado. Lo único que queda claro en el reportaje código vidrio es que utilizaron elementos, recursos de inteligencia para investigar a periodistas como yo, al expresidente Rafael Correa, activistas, a consultores políticos como Mauri Chamorro y a una serie de personas que se activan en redes sociales para denunciar y tratar de destruir el bloqueo comunicacional político del gobierno de Lenín Moreno. Lo que van a hacer ahora después es armar un caso judicial, como el caso Arroz Verde, pedirán mi extradición, nos meterán en todo un baile, en todo un show. ¿Para qué? Para tapar su ineptitud. Esto es gravísimo lo que está pasando en el Ecuador. ¿Por qué no salen a atacar en este instante? Porque quieren tapar la realidad. Por ejemplo, ¿ustedes han pensado cuál es el manejo que está teniendo el coronavirus en el Ecuador? Ni siquiera saben cómo enterrar o darle tratamiento a los fallecidos. La gente está muriendo en las calles. Eso no es un invento del correísmo. Esas son denuncias que nos llegan todos los días a través de las redes sociales. La gente está muriendo en las calles sin atención de salud. Recién ahora armaron un equipo para ver dónde van a enterrar a las personas. Se habla de 62 muertos, pero las cifras extrajudiciales dicen 400 muertos. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, que no es correísta, ha salido a acusar el mal manejo de los números de los fallecidos del Ecuador por el gobierno mentiroso Lenín Moreno. ¿Hasta cuándo tapan su ineptitud, su imbecilidad, su falta de ética atacando a Rafael Correa y a gente que pueda ser cercana o no a él? No existe una red correísta en contra de Lenín Moreno. No hay una desestabilización en contra de Lenín Moreno. Lenín Moreno se desestabiliza solo. Lenín Moreno es un criminal, es un corrupto y además está utilizando recursos públicos para realizar espionaje. Este mes, lo dice ahí Peter, no va a ser Arroz Verde, va a ser el caso COVID-19 y el correísmo. Somos nosotros, según ellos, los que estamos implementando el miedo. No, señores. La gente no está muriendo por culpa del correísmo, está muriendo por culpa de Lenín Moreno y su gobierno criminal. Está muriendo por la ineptitud, por el mal manejo del virus, porque se han demorado en decretar la cuarentena, porque no hay tratamiento, porque no hay suficientes camas, porque no están teniendo un manejo de crisis, porque no saben cómo enfrentar la crisis económica del petróleo. Déjense de andar buscando culpables y pónganse a trabajar. Déjense de ser unos malditos, vagos, insensibles, inhumanos y pónganse a trabajar. Déjense de pagarle a periodistas corruptos para atacarnos y pónganse a trabajar. Váyanse. Lárguese, señor Lenín Moreno. Déjese de destruir ese maravilloso país que se llama Ecuador. Termine con la persecución en contra de los correístas, porque nosotros estamos fuera. Usted se quedó a cargo del país y ha hecho solo imbecilidades. Le regaló el país a la CIA, le regaló el país al norteamericano, a la bancocracia, a los grandes empresarios. Le terminó regalando la soberanía al Ecuador, al imperio de Donald Trump y sus siniestros planes y oscuros para dominar América Latina. La gente está muriendo. No es culpa nuestra que la gente esté muriendo por el COVID-19. No es culpa nuestra que la gente se esté contagiando porque usted no tomó las medidas de acaso. No es culpa nuestra que la economía y el petróleo haya bajado a casi 26 dólares el barril porque usted no fue capaz de tomar medidas como las salvaguardias que tomó Rafael Correa en el año 2008 que fueron tan criticadas por la burguesía, pero que salvaron el flujo, la liquidez y el circulante del Ecuador. Vea las filas que hay en Guayaquil por sacar dinero. Vea la gente como está muriendo en los distintos hospitales. Eso no es una mentira el correísmo. Eso es una verdad que usted no quiere ver. Váyase señor Lenín Moreno. Usted es un inepto, un corrupto y no solo es un traidor. Además es un criminal y es un mentiroso. Yo te acuso de ser un mentiroso. Yo te acuso de armar montajes judiciales en nuestra contra para tapar tu ineptitud. Nadie les cree. Ya nadie les cree. Ustedes son los mentirosos. Lenín Moreno eres un mentiroso y tu gobierno es de mentira. Es un gobierno de mentira. No solo es el peor gobierno de la historia. Es un gobierno de mentira. Atácanos todo lo que quieras. Méteme preso. Mándame a buscar. Inicia los procesos judiciales que quieras en mi contra. Te recuerdo que soy periodista y soy chileno. Hay una legislación internacional que me protege. Pero da igual. Nos veremos donde sea con el abuso que tú quieras implementar en nuestra contra. En mi contra en particular. Ni siquiera me voy a dedicar a desmentir la basura que publican en ese medio de comunicación financiado por los gringos. Código vidrio que además ha preparado los peores ataques contra Rafael Correa, en contra de Jorge Aglas y en contra de todo lo que sea cercano al correísmo. Pero llegó la hora de la verdad. Estamos viviendo un momento muy difícil en el mundo con el COVID-19 en donde está saliendo a luz la verdad contra la mentira. Nosotros decimos la verdad y ustedes son los mentirosos. Ustedes están dejando morir a la gente en la calle. Ustedes no están dando tratamiento. Ustedes ni siquiera han contratado los test. Y van a generar una crisis alimentaria porque la gente ni siquiera va a tener donde comer en el Ecuador por tu ineptitud Lenín Moreno. Lárgate Lenín Moreno. Ándate antes de que termines destruyendo y ensangrentando el Ecuador. ¿Sabe lo que tendría que estar haciendo Paul Granda, su noviecita María Paula Romo, una mentirosa que no tiene ningún escrúpulo, con un pasado familiar bastante escrupuloso relacionado con negocios oscuros de los cuales ni siquiera voy a mencionar? ¿Sabe lo que deberían estar haciendo ustedes? Ustedes deberían estarse preocupando hoy día del tratamiento que recibe la gente. La contención debería ser por zonas. Ustedes deberían tener zonas de contención del virus. Exigir información. ¿Cuántos test hay y cuántas test se están haciendo por día? ¿Cuántos test está haciendo el gobierno Lenín Moreno por el COVID-19? ¿Cuánta gente está siendo atendida por zonas en el Ecuador? ¿Cuántos ventiladores mecánicos tiene el Ecuador para enfrentar esta crisis? Esas son las preguntas que los ciudadanos necesitan respuesta. No sus estupideces del servicio de inteligencia que los ponen a zapear, las cuentas de telegramos, de redes sociales, de gente que se organiza para enfrentar este mal gobierno. ¿Ustedes han hecho algún tipo de proyección de cuántos test necesita el Ecuador para el COVID-19? ¿Ya los compraron? ¿Han entrado en contacto con las grandes empresas de test rápido para iniciar el proceso de evitar el contagio y saber cuánta gente realmente está contagiada en el COVID-19? No han hecho nada porque son unos vagos mentirosos. ¿Están buscando ayuda urgente de médicos y enfermeros cubanos, por ejemplo, después que ustedes los expulsaron? ¿Están entrando en relaciones políticas y diplomáticas con Cuba para que los ayuden a enfrentar este problema? Los cubanos están en Italia. No digamos que Italia es comunista, Italia es miembro de la OTAN y están ayudando en Italia. ¿Entraron en contacto con ellos, con los cubanos y con los médicos y enfermeros cubanos para enfrentar el COVID-19? No, porque son unos ineptos y son unos vagos. Ni siquiera se les ocurre. ¿Están pidiendo ayuda de los chinos que ya resolvieron este tema con el COVID-19 y que Ecuador tenía excelentes relaciones con ellos? No, porque son unos vagos. Ustedes deberían estar implementando test masivos a través de un modelo algorítmico, igual como lo hizo Corea del Sur. Pero ni siquiera se les ocurre ni estudian, no son capaces ni de verlo. Porque son unos vagos y unos ineptos. Eso es lo que ustedes deberían estar preocupándose en este instante. ¿Cuántos muertos son? Digan la verdad. ¿Cuánta gente ha muerto por el COVID-19? Déjense de mentir. Hay personas que han muerto por neumonía, que han muerto por asma, que han muerto por crisis cardiovasculares. Pero en la realidad murieron por el COVID-19. Y ustedes ni siquiera han dicho las cifras reales. Le están mintiendo al pueblo ecuatoriano y están provocando una crisis alimentaria y una crisis económica brutal. El precio del petróleo bajó al mismo valor del año 2008. La crisis del año 2008, la crisis económica, donde llegó a 26 dólares por barril. Déjense de mentir, Lenín Moreno. Déjate de destruir al Ecuador. Si te queda algo de patria, ándate y renuncia. Esa es la verdad. No es una desestabilización en contra de tu gobierno, porque Ecuador no tiene gobierno. Ustedes son los dictadores. Utilizaron el poder para reventar o intentar aplacar la fuerza de la mayoría, la fuerza del correísmo. Pero no han podido. Solo han logrado fortalecer a Rafael Correa. Y tal como decía Perón, Correa no tiene que hacer nada para regresar, porque todo lo están haciendo ustedes. Mi enemigo, van a hacer todo para que Correa regrese al Ecuador. Ya entregaron el oro del Ecuador, las reservas del oro del Ecuador. Y dejaron sin capital, sin liquidez, sin circulante al Ecuador. Provocaron una crisis económica brutal. Compartan este video y cuéntenle la verdad a la gente. Son unos asesinos, son unos criminales, son unos ineptos, corruptos y mentirosos. Y utilizan su tiempo en armar montajes comunicacionales y jurídicos en contra nuestra, cuando la verdad era estar preocupado de salvar vidas. Le pagaron al FMI 328 millones de dólares dos días antes que el FMI les dijese que no pagaran el crédito. Te llamo al banco para decir, no pagué el crédito y tú se lo pagas igual. Eso es un crimen, porque ese dinero debería haberse utilizado para enfrentar la crisis del COVID-19. ¿Hasta cuándo, señor Lenín Moreno? ¿Cuánta maldad tiene en su alma? ¿Cuánta maldad tiene en su corazón que quiere matar a todos los ecuatorianos? ¿Quiere infectar a todo el pueblo ecuatoriano? Lo único que usted se merece es la renuncia y terminar en la cárcel. Será la justicia en el futuro que se encargará de usted. Por ahora, nosotros nos vamos a defender. Vamos a seguir diciendo la verdad, porque esta es una guerra. Es una guerra comunicacional entre los que decimos la verdad y los mentirosos que son ustedes. Entre los periodistas corruptos como Yanetti Nostroza, que ofendió a los guayaquileños. Como Arturo Torres y su medio de comunicación financiado por los gringos, Código Vidrio, que prepara los montajes comunicacionales jurídicos y policiales a través del CIES, el ex-CENAIN o Servicio Nacional de Inteligencia del Ecuador, para armar estos montajes judiciales para salir a perseguirnos. Estamos preparados para todo, señor Moreno. Venga a buscarnos y nos encontrará. Por mi parte, sepa que siempre voy a seguir cumpliendo con mi deber de periodista, de informar y de estar al lado de los desposeídos, de los excluidos y de los pobres. Porque usted está destruyendo el Ecuador. Yo, sin ser ecuatoriano, defiendo más al Ecuador que usted, que es el presidente de todos los ecuatorianos, de todos y de todas los ecuatorianos. Porque usted es un cobarde, es un mentiroso, está escondido en la base militar de Galápagos de Estados Unidos. No tiene moral, no tiene ética, no tiene principio. Ni Dios, ni patria, ni nada. Usted es un vende patria, es un mentiroso. A mí no me dan miedo sus operaciones de inteligencia. No me dan miedo sus operaciones del CIE. No me dan miedo sus montajes judiciales. Métase con quien quiera, pero nosotros nos vamos a defender. Y vamos a responder con la única arma que tenemos, la verdad. Con la única arma que nos ha dado el pueblo, la verdad. Con la única arma que nos ha dado los estudios, la verdad. La verdad nos hará libres. Y usted es un mentiroso profesional, un embustero, un traidor de baja calaña. Aquí estamos preparados para enfrentarlo con la verdad. Dígale a su gente el código vidrio que por lo menos aprendan a escribir. Por la cantidad de falta de ortografía, de reacción, morfosintaxis que tenía ese reportaje, son realmente ridículas. No hubiesen aprobado el curso de reacción 1 en la escuela de periodismo. Bueno, la situación es grave. Cuídense, no salgan de sus casas. El COVID no es un juego. Tomen las medidas de seguridad. Utilicen guantes, utilicen mascarillas para salir de sus casas. Salgan lo menos posible. Cuídense ustedes solos porque su gobierno ya lo abandonó. El gobierno Lenín Moreno dejó a la gente a su suerte. Está construyendo fosas comunes porque ni siquiera sabe tratar a los fallecidos. Es una situación dramática. Todos los días nos llegan videos de gente muriendo afuera de los hospitales, pidiendo atención. Están falsificando las cifras. No lo digo yo. Lo dice Cintia Viteri, que es del Partido Social Cristiana. Si Cintia Viteri es correísta, me avisan porque no me había enterado. La situación del Ecuador es muy grave. La situación económica va a ser terrible. Es el momento de resistir y es el momento de sacar al mal gobierno de Lenín Moreno. Busquen esa basofia reportaje de Código Vidrio, en donde se nos acusa de armar un grupo internacionalista para desestabilizar al Ecuador. Esa es la mentira más grande porque el Ecuador no necesita ser desestabilizado porque se desestabilizan solo. Lenín Moreno es un criminal y es un corrupto. Merece la cárcel y el juicio de la historia. Compas, a resistir, a cuidarse, a quererse, a enfrentar estas mentiras. Y bueno, lo que quieran estoy disponible para conversar con ustedes. César, sí, llámame ahora vía Skype y conversamos para una entrevista. Estoy ahora justamente conectado y leyendo los reportajes y las estupideces que aparecen en redes en mi contra y en contra del presidente Rafael Correa y de otras personas cercanas al expresidente Rafael Correa. Bueno, un abrazo grande y nos vemos pronto. Cuídense y distribuyen este video donde respondo a las mentiras de Lenín Moreno y de su medio de comunicación Código Vidrio financiado por los gringos que lo único que busca es generar un nuevo caso judicial en nuestra contra para acusarnos de asociación ilícita y después acusarnos de terrorismo por atentar en contra de la seguridad interior del Estado. Lo único que atentan en contra de la seguridad interior del Estado y de la salud del Ecuador son Lenín Moreno, María Paula Romo, Paul Granda y toda la manga de ineficientes corruptos que están a cargo del Ecuador. Ya no es un tema de correísta o anticorreísta, es un tema de supervivencia. La vida por sobre el capital, defender la vida de las personas y hay que buscar un gobierno de unidad nacional con liderazgo que termine sacando a estos traidores y que no exponga más la vida de los ecuatorianos. Van a seguir muriendo ecuatorianos por culpa de Lenín Moreno mientras él se dedica a perseguirnos, atacarnos con mentira y basofia disfrazada de periodismo. Es el momento de actuar, es el momento del cambio, es el momento de mejorar como humanidad y es el momento de creer en la verdad y en nuestras convicciones. Si por nuestras convicciones debemos ser asesinados o ir a la cárcel, que así sea. Pero sepan que la mentira jamás va a triunfar frente a la verdad, que su basofia jamás va a triunfar frente a nuestra disposición por ayudar al pueblo y por decir y denunciar lo que está haciendo Lenín Moreno en contra del pueblo ecuatoriano. Un abrazo grande y desde el corazón, siempre con ustedes, siempre con el Ecuador y con la patria grande latinoamericana. Un abrazo, nos vemos pronto.